¡Vamos! ¡Está en Chile esta noche! Esta noche, en muy magnífico noche de la música rock ¿Por qué? Porque es una banda muy magnífica de la música rock en el escenario esta noche ¿O la banda suecos se llama Los Áes? ¡Sí! ¿El banda suecos se llama Los Áes? ¡Sí! ¿Número uno? ¡Sí! ¿Número uno banda de rock and rock musica Sleka? ¡Sí! ¿Es fantástico, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Un más tiempo en Santiago de Chile! ¡Sí! ¡Viva mi la última vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuatro años! ¡Bierco! 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 ¡Bierco concerto de los Áes! ¡Bierco! 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 ¡Viva hammock! ¡Bierco! 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 ¡Viva hammock! ¡Bierco! 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 Esto es la estrella de la música rock! ¡Bierco! ¡Bierco! ¡Se esta aquí! ¡Bierco! ¡Corre! Para esta noche aLEAT es la noche! ¡Bierco! ¡Soy el Bello finta! ¡Gracias!